así que ahora vamos a trabajar en el patch o en el put sea el que sea que tú quieras emplear para poder actualizar una categoría como puedes suponer es exactamente o es un proceso muy similar al que tenemos aquí por lo tanto voy a copiar todo mi post y voy a pegar los serie justamente en esta clase que recuerda que es la que estamos empleando para trabajar con el ID ya que como vamos a actualizar una categoría básicamente esperamos recibir lo que sería el ID por lo tanto lo tenemos que definir por aquí yo voy a emplear la función llamada patch para hacer este ejemplo por aquí el ID que viene siendo el parámetro que esperamos recibir y nuevamente tenemos que preguntar por lo que sería el nombre para saber si el campo está presente o no y a partir de aquí operar con la misma aquí no vamos a hacer esto directamente sino tenemos que buscar la categoría para eso vamos a aprovechar la función que definimos aquí recuerda que por aquí estamos recibiendo un parámetro llamado json definido por defecto como true que significa que queremos una respuesta de la categoría que le estamos pasando en formato json pero si le pasamos un false significa que queremos el objeto por lo tanto vamos a aprovechar para emplear esta función para hacer nuestro update así que en vez de hacer esto colocamos aquí un self punto la función anterior le mandamos el ID y por aquí básicamente un false para que nos devuelva directamente el objeto y nosotros podemos operar con ella perfectamente así que para actualizar el nombre simplemente hacemos set punto name va a ser igual a request punto from y algo llamado name guardamos y esto debería de ser todo vamos a probar regresamos a nuestro postman por aquí vamos a pasarle por ejemplo a la 9 9 y voy a cambiarle el nombre punto 1 vamos a darle un send aquí me faltó cambiar la petición y ahora sí que lo tenemos por lo tanto la función que definimos anteriormente está funcionando perfectamente gracias